Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Ahí estáis viendo la división 9, 4 empates Una victoria, 2 derrotas Estamos al límite, o sea, al límite Hemos alcanzado los puntos necesarios para la permanencia Ya necesitamos 3 más para Subir a la división 8 La verdad es que es un gran mérito Haber hecho 4 empates seguidos O sea, no sé muy bien cómo lo he hecho, pero al final me las he apañado para empatar 4 partidos Que debería de haber terminado ganando Lo importante es que estamos en un partido Crítico, ¿vale? Estamos ante Bueno, vamos a jugar contra Zico 145, nivel Bueno, división 10, nivel de equipo 3 Estamos ante Un momento crítico Porque La verdad es que si consigo 3 puntos Ahora, vamos Me sobran partidos, podría subir ya a la división 8 y Bueno, yo creo que Para ser los primeros días, pues subir a la división 8 Está bastante bien, ahí veis el equipo Que vamos a utilizar con Ramos, Salomón, Yalet, Macielo, Cicarini En la punta de Dirkwit Wagner y Gervinho Rakit y Di Márquez Y bueno, murieron en la portería Os recuerdo que cuanto más rojo esté el círculo alrededor del jugador Mejor, más Más adecuado Al técnico actual Que es Inzaghi Y bueno, poco más me queda por decir En el equipo contrario está ahí En Movistico Así que nada, vamos a jugar A ver qué pasa Bueno gente, mira Queríamos un partido Pasado por agua Pues ya lo tenemos Está lloviendo en el estadio Y bueno, parece que va a ser bastante chulo Quería subir un partido jugado en casa Que fuese espectacular Y que me permitiese Pues Poner escenas y tal Pero es que claro, la gente como las pasa Me quedo siempre con las ganas He jugado un par de partidos Eh, victorias incluidas Y no me terminaba de gustar como se ve Y al final no lo he subido Pero Este ya, sea como sea Pues lo vamos a subir Aparte porque ha sido el azar, ¿no? Porque realmente es él quien lo ha puesto O Lo ha seleccionado O ha salido al azar Pero es su estadio Ahí está, buena jugada Ish Uy, 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 uy Que entraba ahí para Gerviño Atención Hemos robado Minuto 4 Y podemos tener la primera No Uy, qué pena Totou Se la lleva Para Oven Bueno, vamos a ver como ataca este tío De momento Pone el varón a goche Salomón que se adelanta No sé como coño se adelanta Salomón si es súper lento Pero bueno Venga Vamos, vamos Ahí está el primer tío Bueno Bueno Wagner Rock Que la verdad es que no me termina de gustar mucho De momento Tiene que mejorar muchísimo La La adecuación con el Con el Técnico Porque No es muy alta la verdad Espero que Con Con los partidos Con las victorias Sobre todo Subemos Madre mía Se le ha ido la pelota Se le ha ido mucho la pelota Bueno Antes de que se me olvide Quería saludar A Walter De Argentina Incha De boca Cuidado Es Walter de Argentina Incha de boca Uno de los Mejores equipos sobre la faz de la tierra La verdad En fin Equipos históricos Madre mía Vamos a ir Rakitic Que la ponía Wagner Que se Se autosuicida Pues Ya ves Walter Que no se me olvida De estas cosas Me gusta Cumplir Con mi palabra En la medida De lo posible Tampoco es que esto me cueste Demasiado Pero oye Acordarse ya es un punto En fin Espero que te haga ilusión Ya sabéis que Bueno Las veces que me lo habéis pedido Pues Me acuerdo de una vez Vamos allá Que A modo de Ostras Cuidado Cuidado Balón No La Madre mía Prácticamente La 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 he empujado Y es que el portero Ni 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 Bueno Pues Vamos perdiendo Mala cosa Mala cosa Y eso que quiero subirlo Es siempre En fin Lo tenemos que subir Sea como sea Vamos ahí El balón Vamos Vamos Cuid Vamos Ahí Fuerza Madre mía Oye Me gusta Le ha puesto garra ahí Aunque no ha llegado a ningún sitio Decía que me acuerdo de una vez Que me pidieron un saludo Y Intenté gastar una broma Tipo Como te traes Etcétera Aquí viene la gente A pedir cosas Y la verdad es que fue En modo irónico A menos eso es lo que pensé No sé si es que El hecho de no verse la cara No sé Pensó que era de verdad El hombre Pide disculpas Por pedir saludos Y tal La verdad es que Me sentí bastante mal En fin Así que no más Pensé que Estas cosas ya No más Igual con gente En la que Tengo más confianza Pues Que me conocen Y saben que a lo mejor A veces se me va un poco la olla Y Y hago estas bromas Así un poco Que no viene a cuento Pero que son bromas Al fin y al cabo Que si te quieres reír un rato Te ríes Y si te quieres mosquear Te mosqueas No entiendo por qué Pero bueno No sé que Ah sí Venía esto Porque saludaba Hola Bajo Ala Pues ya hemos terminado De saludos Vamos a ver si conseguimos Ganar este partido Porque está lloviendo Coño Buen balón para Wagner No es fuera de juego ¡Sí señor! ¡Sí señor! Wagner Con todo su amor Ahí le ha metido Al palo largo Ahí está Venga ¿Y ahora qué le vas a hacer El regatito con coche? Pues toma Ala venga Ahí está Ramos Que es un seguro ahí atrás De verdad No hace falta la pareja Ramos tiene que tener Una pareja estable Seguramente podré hacer cesiones Seguramente podré tener Jugadores de mierda Como Salomón Pues para poner Y que hagan un papelillo Más o menos decente Pero necesito la pareja estable Alguien fuerte ahí Vamos ¡Qué bonita la jugada de Rakitic! ¡Bueno! ¡Qué golazo! ¡Vaya tela! ¡Vaya pase! ¡Qué, qué, qué! ¡Buah! ¡Oh! Me ha encantado la jugada en sí Toda de ella La quita Pero creo que era Si no es Wagner Love Es Gervinho Que hace una pausa perfecta Como controla el valor Y solamente con el cuerpo Ahí está Como la cagamos casi Solamente con el cuerpo Pues consigue ponerle valor Al Rakitic Que llega Y es que define de lujo De lujo Bueno, pues 2 a 1 Remontamos Que Estas son cosas Que echaba de menos Ya en el PES 2015 Porque en el 2014 Lo hacíamos bastante Del tema de remontar Encajar un gol Bien, ahí Dead Quit Casi me le hago el pase Un poquito forzada la jugada Quizá tenía que haber Tirado al espacio Vamos ahí Oye, estoy hablando mucho Y eso que Os lo digo en serio O sea, no me encuentro del todo fino Estoy un poquito malo Se ve que haya un virus o algo así Un poquito ahí de De malestar Pero bueno Me esfuerzo, me esfuerzo De hecho, hoy pensaba Que no iba a subir Que no iba a subir Vamos a ir a jugada Wagner, lo que no llegas Cubre bien ahí Oh, que bueno el robo Cuidado, Dead Quit Vamos Vamos que podemos meter el tercero Vamos a ver Vamos, Wagner Ay, que pena Intentaba parar el balón Y irme por detrás Pero no, no, no Bueno, conseguimos el balón Más cielo Gracias que veniste Porque es bastante bueno Igual que Jalets Mucha compenetración Con el Con el Entrenador Y la verdad es que se nota Ese tipo de cosas Escepción, Wagner Que nos íbamos Le cae el balón a Marquez Podemos hacer una jugada No, 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 no No, no Bueno Aquí despejar fuerte No es una garantía Ni mucho menos Hay juegos Hay ediciones como el 2014 Por ejemplo Que ahí le metías un pelotazo Y eso se iba ya Pues a tomar viento Fresco Tengo que Y ahora no, ahora no Iba a decir que tengo que Moderarme la boca Porque iba a decir A tomar por culo Ay, no digas A tomar por culo Entonces quería decir A tomar viento fresco Porque quedas como Más finolillos Ay, maldito Bueno Vamos ahí Rakitic Qué pena cuando se vaya este tío Porque me está viniendo Vosotros no habéis visto Porque no he subido Más partidos Con Rakitic He hecho dos o tres partidos Y es que va genial Bueno, pues uno o dos En la primera parte Vamos a ver Si empezamos Bueno, parece que empezamos Se va a poner en marcha Ha metido a Ronaldo Oh, cuidado Que ha metido la artillería Madre mía Si es que tiene a todo Kiski ahí Pero qué pasa tío Yo aquí Con Wagner Y él con Ribery Con Gotze Tiene a Ebrahimovic Pero qué pasa tío Y a Ronaldo Pero Estamos locos Venga, vamos Está claro que puede más El que quiere Que el que no Así que voy a intentar Querer más Vamos a ver ahí La jugada no ha sido muy buena La verdad Un poquito Mierda Se podría decir Un buen robo Vamos Vamos Wagner Ahí la frenadita La poníamos Le da con suerte A discuita Atención Porque no Madre mía Madre mía Un poquito de rebote Pero conseguimos El tercer gol Bien Bueno Conseguimos marcar En el inicio De la segunda parte Ha sacado también A Ibrahimovic Ahora tío Pero estamos locos Ha sacado toda la artillería Yo no sé si es que se pensaba Que yo aquí Muerto de hambre Y los ha escondido a todos Para sacarlos ahora A la segunda parte O sacarlos cuando necesitase Pero ya son Ya son variogoles Oye Que yo Defenderse Vamos a ver ¿Qué te has pensado? Bien Chicarini Palo para Rakitic Me va genial Rakitic Madre mía Vamos ahí La jugadita Mira como me voy Con Wagner Vamos a No Madre mía Que pena Bueno Que lastimida Podría haber sido El cuarto Ay Vaya Vamos allá Venga Jerviño Perocho tío Que fuerte Lo de Jerviño Cuando me salió Dije No puede ser No way Como dicen los americanos No puede ser tío No Bueno Bueno De lo que nos hemos librado Decía No puede ser Me ha tocado pelocho Tío Me ha tocado pelocho Y además Jerviño Porque Joder Era de los pelochos Que hice el equipo En el último En los últimos 10 partidos De De PES 2014 Jerviño para mí Fue el mejor La verdad Y que me tocase Tío Yo sé Que puntazo De verdad Venga Venga Hablando del rey de Roma Jerviño Vamos Mira Entra el segundo Segundo palo Dirk Bueno Bueno Como entraba Según un aeroplan Un bombardero Y al final Le cae el balón A la Banierslob Y marcamos Bueno Bueno Un gol De esas maneras Fácil ¿No? Ahí ya Si me cae el balón Es que si no marco Hay que meterlo Hay que meterlo Por supuesto Oye 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 La presión esa Que la perdemos ahí Cuidado Está moviendo Mucho mejor ¿No? El tema de los pases Vamos El tiro ahí Bien Mucho mejor Mucho mejor La verdad Pillarle el tranquillo a esto La verdad Mola muchísimo Y como veis Pues ya Hay más fluidez Terminamos las jugadas Que es lo que importa Es que muchas veces Pues eso Habían dos o tres pases Y luego uno malo Justo el último Y ahora parece que Uy Un fallo ahí De conexión Cuidado Que con el fallo de conexión Que no la liga Menos mal que Salomón Ha metido la zarpa Espérate Que la liamos nosotros Madre mía Que cagada más grande Madre mía No Siempre 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 Lo sabéis Siempre hago una Y esta ha sido de De un De un De un tamaño La cagada Del Empire Step Building De ese tamaño es Vamos Venga Hay que poner tierra de por medio Hay que meter un quinto ¿No? Venga va Vamos De momento Resultado medio seguro Pero Recordamos Todos El anterior partido Que subí 5 a 5 Y ya iba ganando Por dos goles Ahora mismo voy ganando Por dos goles Así que no No Mierda Vamos Esto no puede ser Esto es una pesadilla Esto es un flashback No 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 puede ser Vamos allá Venga Balón para Wagner Me gusta Me gusta Me gusta la jugada Como se está Creando Bien Bien ahí Buena para Wagner Hay oportunidad de devolver El balón a Rocky Sí señor Vale 3 a 5 Minuto 75 Ay madre Otra vez Va y va con Ibrahimovic Madre mía Otra vez Venga tío Es que se tira Tres años Luz tarde Joder Bueno Aún así Hay que ver Que solamente Es pasarle El balón A Ibrahimovic O Ronaldo Y a correr O sea Realmente No 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 Si me gana Esto es una vergüenza Así que vamos a poner Un poquito el cerrojo No sin renunciar Al ataque Ahí está Yo creo que va a llegar Oven Aún así Vamos a presionarle Vamos Ahí está Qué grande Qué grande Jerviño El tiro Bueno Le quería hacer ahí El amago Uff Venga Rakitic Mierda Me estoy liando Minuto 80 Atención No le puede No le puede llegar El balón Cómodamente A este hombre Así que Bien ahí Ramos Qué grande Qué grande Ramos Balón para Wagner Ahí está Yo creo que Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena No A CES Ala Baluna y Bremovil Baluna y Ronaldo A correr Plaf Ahí combinan entre los dos Menos mal que está súper atento Masielo Y nos saca de una Pero Estamos defendiendo muy bien Muy bien Hay Rakitic Por suerte Me ha hecho falta He visto a Rakitic Empezar a correr Y he dicho Se la pongo Gracias a eso Me ha hecho falta Bueno pues Minuto 87 Vamos Ahí está Ponemos el balón Extendemos el balón Para Masielo Pasamos Vamos a meter el centro Yalex No Me bloqueo ahí El cuerpo Con lo que No pude tirar Vamos Hemos medio parado El ataque La contra Porque aquí lo tiene clarísimo Vamos a ser al último hombre que haya Y a correr Bien Con tranquilidad eh No hay que perderla Minuto 90 y pico No hay que perderla He dicho Quedan dos Tiempo extendido Vamos Ahí está Gerviño Ahí está Gerviño Bueno para Rakitic No Justo en el último segundo Cuando iba a darle Una milésima de más Y lo consigo Bien Salamón 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 Vamos Bueno la jugada eh Es buena Ahí está Dirkuit Intento hacer la vaselina No Bueno se me va por arriba 3 a 5 3 a 5 Esta vez si Demasiados goles hemos encajado Pero Me voy contento Hemos hecho 12 tiros 5 a puerta 63% de posición 80% De pases completados No está absolutamente Nada mal Hombre del partido Wagner Love No hemos hecho cambios Se me ha olvidado Olvidaos En fin Vamos a ver Que nos dan En este partido Bueno Pues aquí tenemos la jugada Era Wagner Love El que hacía el pase a Rakitic Bastante bueno la verdad Eh Colocaba el cuerpo Y le ponían un balón Que es que Rakitic Solo tenía que empujarla Es que no Muy bueno Ahí tenéis el Cambio de Valoración La verdad es que estoy bastante Por debajo de lo que me gustaría Ya iremos subiendo Ya iremos mejorando Espero que sí 2024 game points Y un representante De 3 estrellas No está nada mal Vamos a pasar directamente A la división 8 Nos quedan 2 partidos Para terminar a 9 Pero como ya tenemos los puntos Pues pasamos y punto Eh Vale Ganados 2 Empate Perdido No no Empate 4 Está mal puesto GPE Sería GEP Vale Ganados 2 4 empates Y 2 derrotas Pasamos directamente a la división 8 No está nada mal 120 puntos Nos dan Por esto Ala Nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Ahora Vamos a hacer